Hoy la esposa de Leopoldo López lo visitó en la cárcel de Ramo Verde para luego llegar a una concentración que se había pautado previamente en la capital venezolana y leerle a quienes lo apoya y a quienes hacían presencia allí una carta escrita por Leopoldo. Daniela Zambrano en Caracas tiene esta información. Daniela. Hola, Dani, buenas tardes. Vale la pena destacar que esta concentración estaba prevista para horas del mediodía, sin embargo se postergó hasta horas de la tarde pues Lilian Tintori denunció que no le permitían salir de la cárcel militar de Ramo Verde donde estaba visitando al dirigente o opositor precisamente para evitar que ella diera ese mensaje a sus seguidores. A través de una carta que leyó aquí en la Plaza José Martí donde recordemos el dirigente o opositor se entregó a las autoridades el pasado 18 de febrero de 2014. En esa carta Leopoldo López convocó a sus seguidores nuevamente a la calle a una movilización el próximo 19 de septiembre, todos vestidos de blanco y también instó a los ciudadanos a votar masivamente en las legislativas previstas para el 6 de diciembre. Hermanos y hermanas de Venezuela, yo no espero que mis cadenas sean removidas por la dictadura. Por eso los convoco desde hoy con mis hermanos de la unidad a que salgamos el próximo sábado 19 de septiembre a construir nuestra victoria. A tomar las calles en paz y en democracia bajo estricta disciplina no violenta. Vestidos de blanco junto a nuestros candidatos de la unidad. Que el próximo sábado se convierta en el inicio del camino que abrirá las puertas del cambio el 6 de diciembre. Lilian Tintori también denunció que Leopoldo López fue puesto en un calabozo de 2x2 con la luz apagada durante toda la noche y que estaba totalmente aislado en una torre de la cárcel militar de Ramo Verde. Leopoldo está en una torre de 4 pisos solo, aislado en solitario. Anoche lo metieron en una celda, en un calabozo 2x2, sin luz, con todas sus pertenencias en el piso. Entré a esa torre vacía y escuchó unos pasos bajando. Él venía bajando la escalera del piso 4 al piso 3 y yo venía subiendo del 3 al 4 de la torre de la dictadura de Maduro. Porque así la voy a llamar de ahora en adelante. Conversamos también con el abogado Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez. Nos explicaba que una vez sea publicada la sentencia, ellos van a apelar esta decisión de la juez Susana Barreiros de condenar a Leopoldo López a 13 años y 9 meses de prisión. La corte de apelaciones tendrá 10 días para tomar una decisión sobre el caso. Con esta información desde Caracas yo me despido. Muy buenas tardes.